Oigan, voy a cambiar de tema, vamos a seguir con gente que es muy importante en teatro, vamos a hablar de Mauricio Herrera. Él es uno de los comediantes yo creo que más importantes de este país, sino que está en el top 5 de los más importantes. Y siempre ha apoyado mucho la carrera de Nuria, de su nuera, que es dramaturga de obras infantiles. Y se llama, espera, aquí lo tengo, Thalía Loaria. Y pues sus nietos han como influenciado mucho esto y han hecho posibles varias obras. Estuvimos con él en un centro comercial donde se le dio un reconocimiento a Mauricio. Pudimos hablar con él sobre cómo ve la comedia, sobre varias cosas. ¿Para qué les digo? La obra de teatro infantil Nina, la niña come libros. Recibió el reconocimiento luminaria de oro en Plaza de las Estrellas por su exitosa temporada, teniendo como padrinos a Mauricio Herrera y Julieta Bracho. Además presentaron la puesta en escena a Luca y su otra mitad. En ambos montajes participan los nietos del comediante. Al terminar el show, Mauricio Herrera compartió su sentir al ver a sus nietos en un escenario y confesó si es un abuelo muy consentidor. Yo he ido pasando emociones con mis hijos, con mi familia en general como actores. Y ahora con los niños, pues es otro tipo de... Están muy chiquitos, ¿no? Te causan ternura, admiración, porque son dos niños muy despiertos. Los niños te transmiten otro tipo de energía, ¿no? No soy muy niñero, pero sí, con los nietos y todo eso, pues siempre tienes comidas, desayunos y todo eso. Y siempre los niños te transmiten una energía muy positiva, ¿no? Herrera, quien actualmente participa en la serie Hijos de su madre, desea tener un programa de televisión con invitados para volver a la época de humor en los comediantes, el cual pronto espera se concrete y fungir como productor y conductor. Opinó del stand-up que ha llevado al éxito a muchos jóvenes, e incluso que también el realiza en Concierto Miedo. Ha habido un cambio porque como que el stand-up marcó una gran diferencia en que es otro tipo de comedia, ¿no? Entonces como que todo mundo quiere hacer stand-up y eso no es... No siempre es comedia. Con cierto miedo, yo soy un actor solo. Lo que pasa es que estoy haciendo stand-up de unos personajes que están contando una historia. Ese es el stand-up. A lo que me refiero no es que no sea comedia, que lo hacen mucha gente que no hace comedia, que se ha divulgado tanto como si fuera tan fácil para hacer y hacerlo. Con información de Nash Isneros, Blabla Show.